El diputado local del PRD, Francisco Paco Rodríguez, mencionó que no está de acuerdo en que se exija que un ciudadano deba primero reunir 10 mil firmas con credencial de elector para poder registrarse como candidato a gobernador. Mencionó que en ningún partido político, ningún candidato llega con ese respaldo cuando mucho tiene el apoyo de 300 personas. El respaldo ciudadano del 2 al 4, dependiendo de la candidatura, gobernador, diputado o alcaldes, yo lo digo con claridad. ¿Qué candidato a gobernador de los tres principales partidos es electo con esa manifestación de apoyos? ¿O son electos en asambleas que cuando mucho podrán ser 500, 600 personas que pueden ir a una asamblea? ¿Y en un consejo estatal qué puede ser? Bueno, con 100 personas, pero inclusive son electos hasta en las cúpulas de las dirigencias nacionales. Son designados a veces. Entonces a un ciudadano le piden 9 mil votos para que sea candidato a gobernador. Y a un candidato a un partido, basta con que su órgano de dirección que sepa integrado entre 100 o 500 gentes tenga, es una desproporción. Entonces es ahí donde nosotros estamos evaluando esas cosas. ¿Eso podría ser un candado que haga inviable la candidatura? Puede ser un candado para que menos ciudadanos puedan participar en ese sentido. Entonces creo que aquí el tema de discusión es el origen. ¿Qué motiva la participación de los candidatos ciudadanos? Porque los partidos perdimos vigencia, porque es un derecho humano, ciudadano, político, civil, manifestado en pactos internacionales que ha firmado el país, tratados en ese sentido en la materia de derechos humanos. Y si es de esa perspectiva, pues se les va a dar la garantía de que participen. De lo contrario, estaríamos simulando la participación ciudadana.